Ya mejor me voy a hacer infantil, las viejas no, son muy apretadas, ya no es porque es uno viejo y pobre ya, ya, ya no lo pelan aún, mejor le voy a cantar a los niños, a ellos no son muy dedicados. Voy a enseñar a mi nieto a tocar guitarra, le voy a tocar una guitarrita, profesional chingona, para que se enseñe, y van a ver que hoy la vamos a armar, a ver como dice esta, esta me encantaba, uy cuando yo tenía 8 años, Oye, vivo yo, el programa de Cricri, el que canta no es Cricri, es Manuel Bernal, por ahí alguien me dijo que yo, mi voz se pareció un poco a la de Manuel Bernal, pero, sabe, como yo no me oigo, yo me oigo todo para la madre, A ver, pues vamos a ver que dice Hubo un rey en un castillo, con murallas de mentirio, con sus patios de almendrita y sus torres de anturror, Y era el rey de chocolate, con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón, Me encanta este cambio de tono, La princesa caramelo, no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo, le brotaba pura miel, Y aquel rey al ver su suerte, comenzó a llorar tan fuerte, Que al llorar, tiró el castillo, y un merengue lo aplastó, En los bosques del castillo, han sembrado un gran patmembros yo, Y lo riega tempranito, con refresco de limón, Y en el lago, la cascada, es de azúcar granulada, Y el arroyo, en vez de piedras, arrastrando volación, La princesa caramelo, a su paje pirulí, Le mandó de, con el monarca, a decir por fin que sí, El marqués del pioncillo, mayordomo del castillo, Lo ha limpiado con la lengua, para que se case el rey, Y voy a picado, a mí ya va a estar dando la locura, Así que, pinches soltas, ahora se me vienen los tres cochinitos, Tres cochinitos, que están, en la cama, Tres cochinitos, que están en la cama, Tres cochinitos, que están en la cama, Muchos besitos, les dio su mamá, Mi rojo lucho ya está con pijama, para ponerse todo a soñar. Y uno soñaba que era rey, y en el momento quiso un pastel, y su ministro mando traer. Quinientos pasteles tomas para él, y otro soñaba en navegar, y que los mares iba a cruzar. En el momento de llorar, se cayó de la cama y se puso a llorar. Y el más chiquito de los tres, un cochidito lindo y corté. Que se soñaba en trabajar, para ayudar a su pobre papá. Uy, ya se me dieron las patitas. No, mejor de aquí le cuelgo. Al rato me las echo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!